Helicóptero... No, no, no... Pues nada, habrá que estar aquí y aguantarlo. Bueno... Pues así está... Así está el nivel. Muy buenas a todos. Bienvenidos al canal. Bienvenidos a War Thunder. Suscríbete a vosotros. Gracias por pasaros por aquí un día más. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el mouse. Gaijin ha creado mucho hype con el mouse. Han devuelto el mouse. Supongo que falta jugadores en el juego y quieren pues recuperarlos un poco. Pero el mouse es un vehículo desubicado. Estamos aquí en el hangar. Nuestra plantilla es 7 y 7. Máximo el mouse. Tenemos 44.000 jugadores en línea. Y 1.270 1.270 batallas. Vamos a ver qué tal le va el mouse con tanta gente y con tantas batallas. Vamos a hacer una prueba. Iniciando. Bien. No ha tardado mucho en buscar. Eso a ver si es bueno o malo. Pues Vietnam. Vietnam ya por empezar no es el mapa idóneo para mouse. Pero... Lo divertido no termina aquí. Estamos en 8.0. En 8.0. ¿Qué hay en 8.0? Pues... Pues ahora lo veremos. Americanos tienen ATGMs. Tienen Bradleys. Rusos tienen... Misiles Tandem ya. En... Flecha. Uff. Bueno. Vamos a ver qué tal. Nos ponemos el camuflaje... ¿Cuál nos ponemos? El gris. Así. Para pasar a desaparecibido. La munición que llevamos es la... 128. Sí. Vamos. Un Marder aquí. Es que el primer BMP que me encuentre... Con misil... Concurso... Ya me revienta. ¿El Marder qué le pasa? Le está costando pasar por... Mira que es... El momento que quieres un paso congelado... No toca. Quemados es... Es muy delicado. Hay que llevarlo a la plantilla. Y... Si el mapa se presenta... Pues ahí lo usamos. Pero aquí... En este mapa no es... No es lo que usaría. Creo que voy a ir por aquí... Por abajo. Por abajo. Vamos, vamos, vamos. Vente por ahora. Bueno. Bueno. Rápido y furioso, eh. Vente por ahora. Bueno. Rápido y furioso, eh. Pero me da a mí que voy a ir directamente por aquí. Y creo que el mouse está un poquito nerfeado. Creo que en las mejillas tiene 220 en el juego. En la vida real tenía 240. Si no me equivoco. Pero eso es un... Un nerfe importante. La gran mayoría de los T-54 no te podrían atravesar. No. Vamos, vamos. Y eso que hemos tenido suerte. Aquí están en 8-0. Como toque 8-7 Pues te vas a llevar algún misil De un A4 Un cimitar Y eso sí que es doloroso No sé si meterme en 6 Y defenderlo ahí Lo que sé es que no debería avanzar demasiado Que si no me rodean Puntos No me gusta No me gusta que haya uno o dos aquí Leo Estoy muy regalado aquí No creo que sea buena idea quedarse Este es 55 por ahí Mouse Este RV-81 Esto es un vehículo de 7-3 Helicóptero No, 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 no Pues nada Habrá que estar aquí y aguantarlo Bueno Pues así Así está el nivel Me van a reventar en breves No tengo ningún aliado aquí Y van a venir Van a venir seguro Uy, ahí viene Y no le hago nada Y no le hago nada Bueno, pues gracias Gracias Gracias, Marder Escucho algo aquí ¿Dónde ibas con esto? Valiente Más motores Dime que es el Marder Es el Marder Alguien más Por aquí Vamos a perder Por los puntos Pero el Maus Está aguantándolo bien No puedo ir a Correr y capturar B Voy a tardar la vida Uy, un seriodan Bien Que capture otro Yo me preocupo por C Y gracias Aquí viene uno Se me va a esconder Sí, se me ha escondido Creo que está crítico Porque el Marder Va corriendo Vamos Marder Tú puedes No me hagas venir No me hagas venir Y S2 Que Que no quiero A muy lejos Sí, vamos a perder Porque no hay nadie Ahí No hay nadie Este Maus Y este Maus Los han reventado Y se han ido Los Leopards Más o menos Por ahí van Que los alemanes Estos tienen que Aprender a jugar Siempre están llorando Pero Ni teniendo los vehículos En Un BR por debajo Consiguen ganar A veces Ya que los alemanes Que están en En 5-7 En 6-3 No tienen nada que ver Con los alemanes Que están en 8-0 8-3 Me rodean Eso es lo malo También del Maus Por mucho que quieras No puedes ir a B A capturar Porque va a tardar Media hora Y cuando estás A medio camino Te van a Capturarse Así que el resultado ¿Alguien detrás? Qué mal Hay alguien aquí Claro que no le hago nada No tengo más aliados Me ha roto las Orugas con la Ametralladora ¿Qué me estás contando? Misiles Ricos 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 Misiles Epa Y un AVR No sé dónde estaba el AVR Pero Detrás ¿No? Ah no Sí, detrás Pues Pues así es la vida Del Maus Así de dura Pero bueno Eso en el caso De que toque Un VR Medio Aceptable Aquí nos estamos Yendo ya A 8-3 Y aquí va a ser Peor Pero por amor Al arte Vamos a sacar El Maus Que tenemos Americanos Rusos Italianos Interesante Vamos Maus Corre Corre Lástima haber muerto En la última Quedaban segundos Pero La vida es así Si te quedas solo Te rodean Es que Hasta Marder Me parece más efectivo Que Maus T-55 Ya están por ahí Uy A ver si están viniendo Todos Clásico Leo Me subo aquí arriba Para que me den de hostias Entre todos A ver si me deja pasar El Marder Uy Lo petaron Si Lo pillaron Lo me hace de artillería Que hay aquí Vamos con La coaxial Ya será suficiente Si me mata La artillería Que así sea Yo en teoría Soy un búnker No me tiene que pasar nada Un bempe Claro que sí Me voy Me voy Me voy A ver si me ayuda A reparar el Marder 51 segundos Madre mía Vale Menos mal Es que es lo que digo Bempe Vehículo de 7-3 Pero Te parte la cara De una forma Quedan dos tripulantes Y el bempe Y el bempe Mató al leopardo Claro Ahora me voy a matar A mi Lo mataron Lo mataron creo No Está por ahí Pues nada Con hit no le he hecho nada Al principio Otro aquí atrás Quanto me faltaba Un T-44 La que está cayendo El bempe Está ciego No, no, no No está ciego Bien Hay que reparar Y no me gusta Uh, directo Me cayó Me cayó encima Vamos, vamos Que podemos Soy como si iba vivo Creo que tengo tantos puntos Solo por recibir hostias Básicamente Ese es aliado ¿Quién me ha dado? ¿Será perro? Uy, son T-32 Vamos Tira humo Ahí hay uno De los malos Me tengo que retirar Un poquito Que Esto no acaba bien Vamos Tira humo Siete segundos Vamos 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 Vámonos De aquí Más bien Cómo me apuntan Al cañón Los cabrones Estamos tomando Ah, no me lo puedo creer ¿Con qué fuerzas? ¿Viene por aquí? No Viene por aquí No Trageria o... Trageria, tragedia... ¿Viene uno aquí? ¿O viene ahí? Creo que viene por aquí. Que no hay manera. No le entra en ningún lado. Y esto tiene hit, creo. Espera, me dispara a través de la casa? Qué cabrón. Ya no hay casa. Por todas partes. Pues nada, se acabó. En el último segundo. Esto es la vida del Maus. Esperar a ver de qué lado te van a matar. ¿Este es el vehículo que queréis? No sé. Quizás hace un par de años, unos cuatro. Cuando Maus y el IS-4 eran top de las dos únicas naciones. Lo único que tenía Rusia es munición APC-BC. No había HitFest, no había TGM, no había BMP-1. Pues ahí el Maus estaba muy bien. La gente que lo tenía desde un principio dominaba. Pero ahora, ya lo habéis visto. Tres tiros de un BMP. Y al hangar que te vas. Es un vehículo muy, muy, muy de ocasión. Muy de ocasión. No lo puedes sacar al principio porque al principio están todos los ATGMs HitFest esperándote. Y tampoco puedes hacerte la jugada de, bueno, lo saco al final, porque así la gente ya se queda con los vehículos más malos. Porque como pasen tres o cuatro minutos de partida y alguien saque un P-47 que vale 3000 leones, se suicida encima de ti, también te vas al hangar. Maus es un vehículo muy desubicado. No tengáis prisa en conseguirlo porque... Ya lo veis. La mayor parte del gameplay es estar reparando y esperar a ver de qué lado te van a matar. Esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.